Música Hola amigos de TOC X Hoy día, veremos un video asombroso Y es, los 10 toboganes más grandes del mundo Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que cuando subamos un video, estés bien informado Bueno, empezamos En el TOC 1 tenemos a Siam Bar Este tobogán ubicado en las Islas Canarias Es conocido por su altura y velocidad Durante el recorrido, la persona pasa por un túnel debajo del agua Donde hay tiburones Hasta llegar a la pileta Tiene un recorrido promedio de 150 metros Y una altura de 85 metros En el TOC 2 tenemos a Beruk Ubicado en la ciudad de Kansas El Beruk es el tobogán más alto y veloz del mundo Para muchos visitantes Tiene un recorrido de 180 metros Y una altura de 95 metros Y las personas que se lanzan en atracción Alcanzan una velocidad de más de 100 kilómetros por hora En el TOC 3 tenemos Al Master Blaster Dubai Este tobogán ubicado en Dubai Tiene una temática de la cultura maya Y contiene 4 tubos Cada una con un recorrido diferente Lo increíble de esta atracción Es que tiene chorros que impulsan los flotadores de las personas hacia arriba Como si se tratase de una montaña rusa Tiene un recorrido de 195 metros Y una altura de 97 En el TOC 4 tenemos Al Insano El Insano Es uno de los toboganes más aterradores de la tierra Está ubicado en la ciudad de Fortaleza Brasil Y tiene un recorrido de 200 metros Y una altura de 110 metros Lo aterrador Además de una vista increíble de la ciudad Es que las personas se lanzan sin ningún tipo de protección Alcanzando altas velocidades de alrededor de 150 kilómetros por hora En el TOC 5 tenemos al Escorpión Tahil Las atracciones de riesgo Deben tener un nombre acorde Así que a este tobogán de agua Con una caída casi vertical Le han llamado la cola del escorpión Está en el parque acuático Nohoun Harp En Wisconsin Y en cuanto a la atracción en sí Escorpión Tahil Invita a todos los visitantes A entrar en una cápsula Aguantar hasta que se abre la trampilla Descender casi vertical desde los 10 pisos de altura Y realizar una velocidad de 65 kilómetros por hora Con una distancia total para la atracción De 220 metros Y una altura total de 115 metros En el TOC 6 tenemos al Tantun Alay Dubai es un paraíso abierto a los excesos También a los toboganes de agua Allí en el complejo En el complejo Wild Wild Water Park Nos encontramos con el Tantun Alay Un tobogán Por el que no se desciende en solitario Con un mínimo de 2 personas Y máximo de 4 Cada neumático bajará a toda velocidad Cruzando un total de 3 calderos abiertos al aire libre O tornados Como le dicen en el parque Las vistas a los rescacielos de Dubai Se incluyen el descenso Tiene un recorrido de 235 metros Y una altura de 128 metros En el TOC 7 tenemos al Sumit Splend Walt Disney World Resort de Orlando, Florida Cuenta con un parque acuático ambientado en la nieve Resort Beach, Summit Park Es un tobogán de agua impresionante Tanto por altura como por velocidad Que se consigue descendiendo Tiene una altura de 135 metros Y un recorrido de 250 Y llegamos a casi una velocidad de 90 kilómetros por hora Para una caída entre agua Que dura escasos segundos En el TOC 8 tenemos el Aquadoc Es tan popular porque ofrece Una increíble vista del mar Para aquellos valientes que se atreven a mirar al mar Y además Es una atracción que puede ser disfrutada Por dos personas Sencillamente es sensacional Por la noche se ilumina con varios leds multicolor Haciendo que su magia sea aún más intensa y hermosa Tiene un recorrido de 280 metros Y una altura de 150 Incluyendo su velocidad De 110 kilómetros por hora En el TOC 9 tenemos al MCI El tobogán más largo en el mar Según algunos visitantes Con el nombre del Vertigo o MCI Este es el tobogán acuático más largo jamás visto en el mar Brinda la oportunidad de lanzarse Por una caída de 120 metros de altura Situada en el costado del barco El tubo en la que se lanzan los visitantes Es de 90 centímetros de diámetro Y ubicado a una altura de 165 metros Que lo impulsará a sus ocupantes A una velocidad de 6 metros por segundo En un recorrido total de 320 metros En el TOC 10 tenemos al INCREIBLE MAMUT Es considerado la montaña rusa de agua Más grande del mundo Comprende 3 hectáreas del parque Charter Safari Los intrépidos viajeros Deben subir a una balsa Que los llevará hacia una caída de agua impresionante Funciona con motores de inducción lineal Que facilitan el ascenso y descenso Por las empinadas cuestas del mamut Tiene un recorrido de 800 metros Y una altura aproximada de medio kilómetro Este tobogán si es para los verdaderos valientes Ahora si amigos Espero te haya gustado este video No olvides darle like Compartir Y ahora coméntame Que harías si te subes a uno de estos toboganes Déjame tu respuesta en la caja de comentarios Ahora si nos vemos Hasta el próximo video Chau chau